¡Hola de nuevo! Bienvenido a RubikArts, el lugar en el que recomendamos libros de ciencias sociales y humanidades. Hoy vamos a hablar de un libro que en realidad casi nadie lee. Y cuando digo casi nadie lee, no me quiero ver como el único que lo lee. Perdón. Bueno, la cuestión aquí es justamente difundir este tipo de libros. Pero para poder leer este tipo de libros, ahora sí tenemos que hacer un rodeo un poquito más largo para poder plantear, digamos, de dónde vienen estas cuestiones. El libro se llama La ilusión occidental de la naturaleza humana. Desde el propio título uno ya se podría preguntar, ¿de qué me está hablando este vato? Recuerda, este es un canal de filosofía. Pero cuando decimos filosofía, no pienses en el coaching que domina internet. Piensa en la filosofía de Platón o de Aristóteles o de Hegel o de Marx o de Marshall Salins. Que básicamente es uno de los autores contemporáneos más interesantes que podemos encontrar de forma muy accesible. Si te fijas, es un libro súper delgadito. Y ese libro que es tan delgadito, de alguna manera se plantean preguntas que son enormes. Y es interesante porque este tipo de libros son los que realmente nos acercan a comprender problemas serios sobre la naturaleza humana. Por ejemplo, ¿alguna vez te habías preguntado qué es eso que llamamos naturaleza? Si habláramos con un físico o con un matemático, que de alguna manera son quizá las otras dos carreras o especialidades o formaciones académicas que todavía se preguntan sobre qué carajos es la naturaleza. Porque digo, sí, es cierto, todos sabemos que el dinero domina esta sociedad, pero bueno, la cuestión aquí es entender entonces, ¿por qué? Para eso necesitaríamos muchos videos acerca de Karl Marx, pero honestamente Karl Marx es uno de esos filósofos que yo prefiero no meterme. Soy muy bueno, me gusta mucho, y cuando digo soy muy bueno no quiero decirlo de una manera pretenciosa, sino me gusta leerlo en alemán, y eso ya supone un problema con la mayoría de los marxistas. Entonces prefiero dejarlo para algún video muy futuro. Bueno, entonces, volviendo a Marshall Salins, la cuestión aquí es que construye o reconstruye más bien una genealogía. ¿Alguna vez habías escuchado la palabra genealogía? Esa palabra, el que la puso de moda, fue un filósofo del siglo XX, pero en realidad uno de los primeros que la utilizó en todo el concepto, la palabra concepto en filosofía es muy importante, me dio miedo solo de pensarla. Ese concepto se construye a partir de preguntas que nosotros nos hacemos. Si esas preguntas parten de cosas tan sencillas como, por ejemplo, ¿por qué el cielo, a pesar de que es azul, o más bien dicho, ¿por qué el cielo se ve azul y hoy sabemos que no lo es? Eso es algo muy interesante que tiene que ver con la física y con el desarrollo de la ciencia. Pero la ciencia y la filosofía, en el fondo, son prácticamente lo mismo. Lo único que cambia es que la filosofía, a salvo en la economía, la geografía, la historia y la sociología, tal vez, no tiene una salida práctica. Pero ese es otro tema. La cuestión aquí es que si te fijas, yo le estoy dando vueltas a un tema que tiene que ver con nosotros. Todas esas preguntas que nos hacemos, todas esas respuestas que estamos buscando, no están en el coaching, están en libros como este. Libros que nos ayudan a pensar que de alguna manera hay algo que nos hace ser lo que somos, en un sentido físico, por ejemplo, podríamos llegar a saber, gracias al descubrimiento del black hole, bueno, es una reconstrucción, es una simulación. Vaya, esa imagen es bastante bizarra. Se las voy a mostrar. Porque seguramente, si les dijera que es real, no la creerían. Un conejo asaltó mi cuarto. Disculpen ustedes, pero, así es este mundo. Un poco bizarro. Esa es mi mascota. Se llama gorda. Y, bueno, la naturaleza humana, entonces, está ligada con todo. Y por eso, plantearse estas preguntas son difíciles. Pero Marshall Salins llega a una respuesta muy interesante. ¿Y si la naturaleza humana no existiera? ¿Y si de alguna manera eso que estamos buscando es algo que en realidad solo estamos buscando porque nosotros somos capaces de buscarlo? Como el conejo. ¿Y si el conejo solo está buscando lo que hay detrás del sombrero? Voy a dejar de darle tantas vueltas a este tema que en el fondo siempre es muy divertido, pero para la gente que no está familiarizada con la filosofía suele ser como un cantimplar, digamos. Pero en este cantimplar, enfócate en lo que realmente es importante. Recuerda, de Julio Cortázar aprendimos, en el primer video, que si tú construyes a través de la literatura, tú puedes decir lo que sea. Pero si tú construyes a partir de la filosofía o de la ciencia, puedes decir lo que sea. Pero eso no significa que yo te vaya a creer. Eso no significa que lo que yo escuche sea real. Para que yo pueda saber que es real, tú lo tienes que probar de alguna manera. Y probar siempre es complicado. La primera persona que probó algo fue Isaac Newton. De hecho, técnicamente no fue Newton. Fue Isaac Newton junto a Edmund Haley. Y que por cierto acertaron a la predicción de una estrella fugaz. Fue la primera vez que la humanidad predijo algo. Aunque si somos más estrictos o más estrechos de mente, no veríamos que también pasaba con las navegaciones. Si yo te decía que nos metiéramos en un barco y nos fuéramos en el mar como a aventar una botella y del otro lado iba a haber una tierra. pero tú sabías que yo estaba loco porque en el fondo no había ninguna tierra. Dios lo había hecho todo. Entonces empezaste a dudar y te diste cuenta de que hoy se cayó Notre Dame. que fuerte la naturaleza humana entonces es eso que nos lleva a cuestionarnos cosas. Pero y si no existiera y si en el fondo la naturaleza humana solo fuera una pregunta que existe ¿por qué somos así? ese tipo de preguntas y ese tipo de respuestas están aquí. Recuerda en este blog no vas a encontrar las palabras del autor porque lo que nosotros queremos es que lo leas. Solo le dimos vueltas a su cabeza en torno a estas preguntas para que cuando llegues a este libro lo puedas leer con mucha facilidad. Adiós. Adiós.